Las redes sociales han pasado de ser un lugar de entretenimiento, diversión, momentos idílicos y pasatiempos a la cuna de las empresas, los negocios, las ventas y la monetización. ¿Me están vendiendo mis influencers y celebs favoritas algo todo el rato? En el capítulo de hoy vamos a comentar el panorama de las redes sociales desde el lado más comercial y evidentemente destripar este universo para comprender y opinar al respecto. ¿Compras todo lo que los influencers de confianza te dicen? ¿Conoces a Kiara desde sus inicios? ¿Eres súper fan de la marca de Matilda de Gertz? ¡Hablemos del marketing de influencers en la moda! ¡Dentro intro! Los miércoles, se va de rosa. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Paula, pues súper bien aquí a ver qué tal este capítulo sobre influencers. Pues súper bien, obviamente, porque tenemos aquí toda una experta, que eres tú. Background. Bueno, a ver, experta. No sé, yo creo que es más adicta que experta, pero bien. ¿Adicta? Sí, both. Adicta, adicta, adicta. ¿No te pasa que sigues como a tantos influx que algún día, en plan, a mí esto me pasa cada vez más. ¿Sigo a alguien que no sé quién es? De golpe yo digo, ¿he seguido a esta persona voluntariamente? Mucha gente culpa al algoritmo de TikTok. No, pero y en Insta, y en Insta, ¿eh? Ah, y en Insta. En Insta también me pasa de, uy, qué look más chulo, ¿quién es esta? Es que yo no me hago esa pregunta porque automáticamente cuando veo algo que me gusta por redes sociales digo, seguir, rollo, si me has gustado de una, que es muy difícil captar la atención de alguien y más tan contaminado como yo, si me ha gustado algo te sigo y voy viendo lo que haces, pero sí, no sé quién es el 95% de las personas que sigo. O cuando dices, he visto una falda que me encanta, no sé qué, no sé qué foto, y de golpe dices, mierda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? No, no, yo eso no lo sé. Ya no encuentro nunca más la falda, venga. No, no, yo no lo sé. Yo lo que hago, ¿sabes lo que es? Si quiero buscar algo que he seguido hace poco, me voy a seguidos y pongo en orden cronológico los más recientes. Ya, ya, y yo a me gustas de Instagram y bueno, pero es que ahí te tiras un año, ¿eh? No, soy incapaz de recordar un nombre de una cuenta, sí. Tal cual, ¿eh? Cucú. Next Level. Cucú de Lulu. Level Up. Bueno, yo hace unos años y me encontraba una info que me gustaba por la calle. Yo sabía decirle el nombre, ¿me explico? O sea, yo sabía decirle, ay, Paula, te sigo, tal, no sé qué, me encantas. Pues no, entonces no te gusta tanto. Eso me pasa un montón ahora. Me cruzo con gente y me dice, ay, tía, me encanta, me encantan sus vídeos, no sé qué. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo era tu frase? Y digo, entonces no te encanto tanto. ¿Eso te pasa? Yo, la gente que me encanta de verdad, me encanta de verdad. No, porque me encanta. No me gusta un poquito. Me encanta visualmente, en plan, no es como tus vídeos, tú informas, tú dices cosas, hablas. Tú hablas de gente que solo ves. Claro, yo veo gente, la veo y cómo es su cara, sé cuál es su estilo, sé cómo visten, sé dónde viven, porque sé cuáles son sus ciudades, porque la veo todo el día. Dios, ah, vale, digo psicopata. Pero me preguntas, ¿cómo se llama? Y digo, ay, ¿esta era Lisa o era linda? Claro, claro, es que si me estás hablando de una persona de Berlín, que su nombre seguramente sea... Que tienen nombres súper complicados. Pues me pasa. Ya, te entiendo completamente. No, 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 yo tampoco soy capaz de recordarlos, o sea, decidnos vosotros si lo sois, pero yo creo que es un síntoma de narcolepsia, iba a decir. Sí. Uy, me he quedado suave. No, es un síntoma que tenemos como toda la población. Puede ser. ¿Sabes? Conjunto. Ay, tengo mucha curiosidad ahora sobre esto. En cambio, hay influentes que no se olvidan nunca. Sí. Como, por ejemplo, las primeras influencers que cuando todo el panorama estaba todavía en ebullición, las primeras que empezamos a seguir. Sí. ¿Quién nos recuerda esto así? Qué guay, yo me acuerdo perfectamente quiénes fueron las tres primeras influencers que empecé a seguir. Las tres, ¿eh? Ella, una, dos, tres. Sí, que hace muchísimos años, o sea, estaba Instagram empezando por allí en la era de los dinosaurios, y me acuerdo que yo seguía a Paula Gonu, era súper fan, a Dulceida, obviamente, yo creo que fue como la más seguida en el momento del boom de Instagram, y Areta la Galleta, que creo que ya no se llama ni así. Sí, sí, sí se llama así. ¿Sí se llama? Sí. No, creo que ya no se llama Areta la Galleta. Pues se llamará desde hace reciente, porque yo la seguía y se llamaba Areta Galleta, pero bueno. Pero es que yo me he desintoxicado de influencers, ¿verdad? Has dejado de seguir a mucha gente. Sí, yo no sigo ya prácticamente influencers. A mí hay que decir que en parte me gusta. A no ser que me encanten, que me vuelan loca, que me acuerde de su nombre. A mí me gusta seguir a muchos influencers, porque creo que me dan estímulos visuales y tal. Pero porque tú... Me dan cuenta, sí. Tú, tú... Me dedico a eso, claro. Exacto, tu adicción trata de influencers. Y veo lo que hacen, en plan qué formatos hacen, y luego llego a mi oficina y digo, mira, pues he visto que ahora se hace esto, que no sé qué. Vale. Sí. O sea, me gusta. Es comprensible. Pero ahora, por ejemplo, en fin de año, que se puso tan de moda lo de in y outs de 2024. Si no, vi yo 700 in y outs de Peña Random. Y yo pensaba, pero tendré que hacerlo yo también, porque claro. Eso pasa. ¿Y quiénes fueron tus primeros? Mira, mis primeros fue Jessica Goycoechea, además. Obvio. Espera, que me has desbloqueado un recuerdo. Claro. Siempre que me desbloqueas recuerdos, que yo tengo muy mala memoria. Yo vivía en Valencia, o sea, tendría 15, 16 años, pero ya estábamos mirando para mudarnos aquí. Claro. Y vinimos de viaje, y yo vi a Jessica Goycoechea en Plaza Cataluña. Y te enamoraste. Y mi madre me dijo, o sea, mi madre siempre me lo recuerda, como, tú ya la conocías antes de vivir en Barcelona, porque ya te gustaba. Es verdad. Jessica Goycoechea es una también de las pioneras de redes. Total. Sí, sí, completamente. Exactamente. Luego también seguía mucho a Sara Fructuoso, que ella es de Alicante. Sí. Y mi pareja en aquel momento era de Alicante, y era como, bueno, típico que alguien se conoce mucho en una zona, y bueno, la seguía. Sí. A Patry Jordán, porque hacía un montón de videoblogs con su novio, y me papaba yo de todos los videoblogs. Sí. ¿Y quién más? Es que... Y ya está. O sea, más gente, pero... Sí, yo no me acuerdo de más. Yo te he dicho como las más grandes. Bueno, Marta Lozano, por ejemplo, también. En aquel momento yo creo que ella se dedicaba más a ser modelo que influencer. Sí, Marta Lozano era modelo y se empezó a hacer conocida porque trabajaba en Brandy Melville. Efectivamente. Pues yo la seguía en aquel momento. Yo la seguía también, sí. Y lo recuerdo muy vivido. En mi entorno es más normal. Claro. Siendo de Valencia. Valencia. Claro. Pero qué fuerte, sí. A ellas, a Marta Lozano y a Teresa Andrés. Sí, yo creo que eso fue un buen principio. No había tanta gente que seguir, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando te hacías el Instagram, seguías a tus amigos y igual tenías a cinco influencers. Sí, luego había alguno internacional. No era como ahora, no había tantos. Claro, sí que había alguno internacional. Chiara Ferrañi. Chiara Ferrañi. Chiara Ferrañi. Que ha parido el Instagram. Exacto. O sea, es la madre de Instagram. Luego había una que seguro que tú conoces, que era como un poco goth, que se llamaba Luna o algo así. ¿Luna? ¿Luna aquí? ¿De aquí? No. Ella estaba pegada en redes sociales cuando empezó Instagram también, ¿eh? Mira, yo no lo sabía. Pero no hacía nada de lo que hacía ahora. O sea, era conocida por hacerse fotos chulas y por llevar el pelo de sirenita de colores. Como todo el mundo en aquel momento. Pelo de sirenita de colores. O sea, es que estamos en la época de que se llamaban pantalones de galaxias. Y mechas californianas. Mechas californianas. Yo he llevado mechas californianas. Todo el mundo ha llegado en este país mechas californianas sin ser de California ni nada de eso. Sí, sí. Sin ser que de California. Total. En ese momento todavía no se había entendido que Instagram podía llegar a ser lo que es a día de hoy, que es una fábrica de venderte cosas. No es que no se entendiese, es que no existía. Exacto. O sea, no puedes entender algo que no existe, ¿no? Claro, el concepto influencer. La teoría de la relatividad. De hecho, la pregunta está mal. Porque yo he dicho, las primeras influencers que recordamos, ellas todavía no eran ni siquiera consideradas influencers. No, solo eran gente que gustaba a mucha gente. Exacto. Que la seguía a mucha gente, pero no existía ser influencer. Entonces, de ahí a que las marcas las empezaran a llamar, pues pasó un tiempo largo. Años. Y luego ya se empezó a monetizar todo eso. ¿Cuántos años crees que pasó hasta que empezaron a haber campañas? ¿Muchos? Sí, tantos. Cinco igual, ¿eh? Sí. Unos cinco, porque en internet eso es mucho tiempo. Claro, se tiene que asentar. Bueno, es que antes cinco años no era tanto tiempo. Claro. Vale, ¿y cuál crees que fue cuando ya empezaron a haber promociones? ¿Cuál crees que fue la primera promoción que te comiste? La primera que me papé, que lo tenía apuntado, es la de Jeffree Star. El maquillaje. O sea, en esa época yo también consumía mucho vídeo de YouTube, de beauty. Totalmente. Pues yo, claro, veía todos aquellos colores. Ahora tú vas a un Sephora, tú vas a un Primor, y obviamente es que tienes tantos pintalabios, de tantos colores, de tantos lados, y te da suda, ¿vale? Pero en aquel momento, o sea, había tipo tres marcas de pintalabios en tu barrio para irte a comprar un Jeffree Star. Tenías que comprarlo online, te venía de Estados Unidos, tardaba un mes. Recuerdo de esta época, Jeffree Star, Morphe. Sí, total, también. Yo qué sé, Tartt. Kat Von D. Kat Von D. O sea, eran las cuatro que habían así, top, top, y no las podías conseguir aquí. Y Colourpop, las paletas de Colourpop. Exacto. Y yo me acuerdo de la primera vez que trajeron Kat Von D a Sephora. Eso es una locura. Crazy. Además, encima era muy guay como el concepto de ellas, una tatuadora. Exacto. Sí. Pues yo esa fue mi primera caída, Jeffree Star. Joder, pues fuiste de pleno a una gorda, ¿eh? A una grande. Ahorré, no sé si era mi cumpleaños, una mierda de estas. Pero, claro, yo llevaba mucho tiempo viendo vídeos, me quería hacer ese look. Pues si no tienes el pintalabes, no te lo puedes hacer. Y me lo compré. Qué fuerte. Sí. ¿El tuyo? Yo caí, no es tan tocho, tochísimo, pero yo caí en comprar unas botas que comercializaban una empresa de aquí de Barcelona, que yo creo que ya ni existe, que era Fashion Pills, no sé ni si te sonará. Ahorré, pues tenía como sus propias embajadoras, porque no existía ser influencer y todo eso. Y eran unas botas con cutouts que a los años, al año igual, me enteré que era un dub de las de Valenciaga que había diseñado Alexander Wang en su última colección. Claro, esto antes también pasaba mucho, ¿eh? Sí, claro, no te enterabas. Claro, es que ahora tienes... Porque no estaban tan accesibles los desfiles, porque vosotros sabéis que yo siempre he estado súper conectada y yo esos botines no los había visto y los vi un año después. Y un año después, es que era un montón de tiempo. O sea, era un montón de tiempo, pero no como ahora, me refiero. Y Sara tampoco... O sea, se va a quedar rara. No, pero que me refiero que antes no se reproducía tanto tampoco. En 2014. Claro. Tú ahora entras en Zara... Hola, estamos en 2024, han pasado 10 años. Sí, sí, es muy fuerte. ¡Qué frío me ha entrado! Pues eso que tú ahora entras en Zara y tú puedes ir diciendo, esto es de no sé quién, esto es de no sé cuánto, aquello lo he visto no sé dónde. En aquel momento ni siquiera eso, o sea, ni siquiera Zara reproducía tanto tan heavy. No, pero sí, antes era... Me acuerdo que yo, mi primer profesor de moda, era capaz en cada temporada de decirnos de quién se había influenciado Zara, porque era todo de una marca. O sea, rollo, durante muchos años Zara solo se inspiraba de Celine, porque era algo como muy vendible, fácil de transformar, que tenía mucho boom, pero ahora es de todo, de todos los sitios, que ahora es más difícil saberlo, si no sabes mucho, mucho. Pero hay tanto estímulo que ya sabes, dices, vale, ya sé cuál es. Sí, pues yo caí con eso. Les tenía mucho cariño. Y, bueno, hemos decidido hacer este capítulo también en parte porque, bueno, las dos nos dedicamos a este mundo. Tú también, a ti te pagan las marcas también porque tienes tu canal, tienes tus cosas. Sí, yo vivo de redes sociales. Tú vives de redes sociales, yo trabajo en redes sociales. Sí. Entonces, las dos conocemos y vemos desde dentro cuánta barbaridad de eventos, de cosas se mueven solo por Instagram, TikTok, etcétera, pero solo por redes. Hombre, solo con que llegue el momento en el que la gente pueda vivir de ello, yo creo que ya nos hace ver que es un motor muy grande. Y yo creo que no hace falta que estés dentro, todo el mundo lo sabe. Pero es que yo me la apunté cuando hacía este capítulo, como que cuando éramos pequeños había el ideal este del American Dream, ¿no? De trabajar muy duro para tener una casa, para tener un coche. Esto sobre todo en las películas hollywoodiencias. Sí. American Dream ni hostias, ahora es el Influencer Dream. Y más en España. Todo el mundo quiere ser influencer. That's it. Pero... ¿Qué? ¿Qué opinión de esto? No, 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 en plan que me parece muy loco porque yo considero que la gente que... O sea, obviamente sí que habrá gente que lo ha buscado, no quiero generalizar, pero estos perfiles que son tan, 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 tan grandes, es lo que hablábamos, que se dieron en un momento que ni siquiera estaban buscando nada. No, obviamente no es lo mismo. Esto es como el amor otra vez. No, es que no es lo mismo. No lo buscas, de repente aparece y es una unión de muchísimos factores. Sí. Pero entiendo perfectamente el por qué, en plan, es que de verdad que ves las cantidades de dinero. Yo preguntando en la calle, yo hago muchos vídeos de calle con gente joven y me decían, es que cobra más un influencer que un cirujano. Obviamente, ya, pues sí, pues... Bueno, pues como un futbolista, ¿no? Mucha demanda y poca oferta. Efectivamente. O sea, cuánto... No sé, es que tampoco me había parado a pensarlo. ¿Ah, sí? Yo sí, yo sí. Y nada, pues veníamos a hablar un poco de esta relación entre las marcas y los influencers, ¿no? Porque al final, tú cuando sigues a esta gente que vive de las redes, pues obviamente tienes que entender que esta gente vive de esto y vive del branded content y de meter productos. Sí. Y nada, pues qué opinamos de esto, cómo está influenciando la moda y todo esto. A ver, yo creo que esto ha nacido a base de una necesidad. O sea, no es solo el hecho de hacer publicidad por hacer publicidad y regalarle dinero a gente que se está exponiendo en redes sociales. O sea, creo que esto se dio porque va mucho más allá en el sentido de que las marcas tenían una necesidad porque a lo largo de los años, pues consiguieron llegar a las personas, pero la sociedad evoluciona y necesita más, 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 más. Y ya no te basta con conocer la marca y su universo. Es que necesitas ver una persona que represente todo eso y que esa persona te guste. O sea, que empatizas muchísimo más porque humanos con humanos, good feeling. O sea, básicamente en publicidad se dice como que existen las marcas, tipo la publicidad de 1.0, 2.0, 3.0. En plan, la primera era basada en producto y en el utilitarismo del producto. Luego ya se pasaron a hablar. Esto es como el nivel 1 también de influencers, ¿eh? En plan, yo luego ya se pasó a hablar de la emoción en esa marca. En plan, ya apelaban a emociones, ¿no? En plan, destapa la felicidad con Coca-Cola. Exacto, exacto. Luego ya de valores. O sea, ya no le exigíamos solo la marca que te produciera emociones, sino que la marca tuviese valores. Como una persona que estuviera alineada con tus valores. Y ahora ya nos la estamos llevando a un extremo que es literalmente personalizar lo que tú dices. O sea, de hecho, hay muchísimas colaboraciones entre, ahora las comentamos, colaboraciones serias entre marcas y personalidades para conseguir atraer a gente que le caes bien tú como persona. Claro. ¿Sabes? Es en lo que consiste simplemente porque si no... Sí, es muy heavy en verdad, ¿eh? Claro, yo lo veo como una relación de amor. ¿Por qué? Ah, yo. Sí. Porque veo que cuando hay una relación entre una influencer y una marca, necesita mucha alineación. O sea, no es solo el hecho de que uno tenga muchos seguidores o mucha exposición y el otro tenga un producto que ofrecer, sino que encajen. Porque si no, nos vemos en otras cosas que también me gustaría comentar, como el engaño, la traición, muchas... Promociones raretas. Sí, claro, promociones raras. Entonces, yo lo veo como de amor porque cuando ambas partes cuidan la relación y encajan... Claro, esto es lo que debería de ser... Algo próspero. ...idealmente, ¿no? Ya, es que yo trabajo bajo ideales. Bajo ideales. Sí. Yo creo que en la mayoría de los casos, por desgracia, no es así. No, buscan así alguien a dedo que yo hay veces que veo a alguien haciendo una promoción y digo, ¿what? Diciendo, tal marca de galleta de chocolate. Y tú, pero amor, ¿eh? Tú no hablabas de pestañas postizas. No entiendo nada. Sí, claro. Entonces, eso, no sé. ¿Tú qué opinas de las relaciones entre las marcas y ahora, actualmente? Actualmente. Yo creo que me parece acojonante la de años que han pasado, que tenemos redes sociales... Y que siga el mismo modus. Y que las marcas sigan sin entender ni una puta mierda de en qué consiste esta... Esta vaina. Ya. Quiero decir, yo entiendo que hace... Ha evolucionado. Claro. Yo entiendo que hace cinco años una marca no entienda cómo funciona y busque un número alto de seguidores. Lo entiendo perfectamente. Sí. Pero que a día de hoy todavía haya, en plan, marcas tochas, porque no te estoy hablando de una marca que acabo de empezar, marcas tochas que seleccionan perfiles que... O ya no perfiles, ya la creatividad del contenido que dices, ¿pero quién coño ha hecho esto? Es que yo creo que... ¿Cómo esto te ha parecido una buena inversión? Total. Yo creo que eso atrae todavía a algunas empresas que se han quedado estancadas, pero que al público no. O sea, tú cuando ves una promo así, no te la tragas. Claro, pero yo como publicista profesional... No, y cualquiera, o sea, sin ser publicista. Y pienso, jolín, hay gente joven que entiende esto, que tiene mucho talento, que sabe cómo hacerlo bien, que no sé qué. Claro que sí. Porque ha puesto un señor a dedo a hacer esto, pero bueno, mira, sigue pasando. O sea, para mí demasiado, pero bueno. Sí que en 2024 siento que va a haber como más boom de microinfluencers y eso está muy bien. Porque te permite especializar mejor el contenido y tal. Yo no creo que se trate de ser microinfluencer o superinfluencer. Pero que eso es un buen síntoma, digo. Sí, claro, porque tiene más investigación, que es en lo que yo creo que se trata, en investigar un perfil, ver lo que hace, ver cómo es su comunidad. O sea, al final es un poco trabajo de inspector gadget, introducirte, ver qué ofrecen. Pero el público ha cambiado mucho también. O sea, ha cambiado mucho la forma de hacer publicidad y la forma en que lo recepciona la Estamos hasta el toto. ¿Sabes? Pero aquí yo también, o sea, yo lo entiendo. Estamos hasta el toto. Tenemos estímulos por todos lados. Estamos hartos. O sea, a mí ya me pones un anuncio en la tele y no lo estoy viendo. Claro. Pero yo también hay una cosa que es la gente que critica que los creadores de contenido hagan publicidad. Chica, si te gusta ese creador de contenido y quieres seguir viendo su contenido, de que crees que lo va a... o sea, cómo se va a promocionar ese contenido. A ver... Es como cuando tú antes mirabas el hormiguero. Y que haya un anuncio. Claro, y que haya un anuncio. Pues claro, para que se aguante ese programa y tú lo puedas ver mañana. Tiene que haber ese anuncio ahí. Claro. A ver, yo creo que este tema de conversación es un poco un arma de doble filo. Porque está un poco la calidad del anuncio. Vale, sí. Porque no te molesta tanto ver un anuncio, yo que sé, de Coca-Cola, que tiene un storytelling, un visual, o sea, una labor que dices como... Bean by Lola, Fashion Film. Sí, exacto. No te molesta tanto ver eso que te pongan el producto de la teletienda delante. Compra esto, compra esto, compra esto. Entonces yo creo que está por un lado la calidad del anuncio y la forma de hacerlo por quien lo está ofreciendo. O sea, no es lo mismo que te pusiese la publicidad del hormiguero al minuto de empezar, que obviamente vas a decir, me cago en todo, que cuando ya has ofrecido algo y a última hora dices, bueno, gracias, gracias, ¿sabes? Bien. No lo sé, también yo creía que había cambiado un poco la mentalidad de que a la gente le molestase las publicidades. No lo sé, depende. A veces, por ejemplo, yo sigo muchas tiktokers que me gustan y que hay una campaña que a mí me encanta últimamente de moda y tal, que la estoy viendo, lo típico, ya lo ves, cuando varios enseñan el mismo producto y tal, pero a mí me gusta cómo está hecha. Y entraba en comentarios un montón de hate de, ¿ya me estás vendiendo? Bueno, sí, cariño, no te lo está vendiendo, te ha hecho un anuncio bonito de lo que supone este producto. Lo podían haber hecho mucho más feo, créeme que he visto cosas peores. Y entonces sí que noto como reticencia y es normal, porque igual no quieres ver un anuncio, pero estás en una plataforma gratis. A ver, ver un anuncio es también tener una recomendación por parte de ese creador que en teoría está respaldada por lo que le gusta. Obviamente caemos otra vez en lo de que la gente ya está cansada porque muchas veces ves publicidades que no encajan con esta persona. Por ejemplo, algo que te gustaría ver, que dices, ay, pues creo que no se está haciendo suficiente esto. ¿En plan? Por ejemplo, en moda, ¿vale? Con creadores de contenido de moda. Yo siento que antes, por ejemplo, una cosa que se hacía mucho en teletradicional y tal, como invertir mucho dinero en crear un universo de marca que fuera como estético en el que participaran caras visibles, ¿no? Un anuncio de Zendella anunciando no sé qué top por todo lo alto, un anuncio precioso. O en vogue, en una portada, sí. Esto me parece precioso, creo que crea lore de marca, que es como más predurable. Pues imagínate que cogieran un montón de influx y crearan como micropiezas, pero pensadas para formar parte de un lore de marca. Sí. De como un fashion film, pero por cápsulas o algo así. Sí, 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 sí. Como lo que ha hecho, yo que sé, tweets para Navidad. Algo, sí, menos. No sé, por ponerte un ejemplo. Pero sí, sí, plan más trabajado. Siento que a veces en redes sociales el contenido se percibe como, bueno, es de paso y es de dinero. Porque te meten la promo así. Claro. Porque yo creo que ya se ha relacionado con dinero fácil, ¿sabes? O sea, cuando el influencer llega a un nivel, ya piensa, le puedo meter cualquier cosa de la forma que sea porque yo me gano el dinero y tú lo vas a ver porque, de total, ¿qué? Es una historia. Pues es una historia. Y ahí yo creo que está el problema, ¿sabes? Pero al final que un creador nos ofrezca publicidad es una forma de que él también pueda mejorar su equipo, su infraestructura, en experiencias, en calidad de vida para poder ofrecer mejor contenido. O sea, claro, yo pienso mucho en mí. Vale. Pienso mucho en mí porque yo pienso, si yo hiciese publicidad, conseguiría más dinero y con este dinero me iría de viaje y en ese viaje crearía contenido. O si yo llegase a tener más seguidores, pues igual una marca que no se preocupa tanto de hacer esa investigación que comentábamos. Solo mira el número de seguidores y igual me daría la oportunidad de entrar a un evento, a un desfile en el que yo puedo grabar. Pero claro, todo depende un poco del nivel que seas de creador. Es que está quien hace el mega haul. Me han enviado 752 productos y te los saca así, que no ves nada. Entonces, no sé, no opinas que hay como... Es una selva de animales. Sí, sí. Es una jungla y hay mucho, 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 mucho. Sí, sí, total. No lo sé. No sé qué me gusta... O sea, yo sé lo que me gustaría hacer a mí porque... A ver, no es que haya perdido la percepción, porque yo siempre intento mirar como público y como creador, pero sé decir lo que no me gusta ver. Pues eso, que me hable alguien que nunca me ha hablado de algo, de otra cosa. Alguien que se ha dedicado siempre a la moda, que de repente me hable... De seguros de vida. Sí, exacto. Exacto. Porque te iba a decir de comida. No, me da más igual. Claro, en plan, te cuento lo que compro en tal supermercado. Sí, eso me da igual. O de maquillaje, porque son dos universos que están así juntitos. Pero que de repente me recomiendas un seguro de coche. O... Es que yo que sé, un fontanero. Pero, ¿qué dices? ¿Qué? Ojalá, porque hay pocos. ¿Sabes? Hay pocos fontaneros. Más influencers recomendando fontaneros. Eso es lo que yo creo que me molesta. Ya. ¿A ti qué te molesta más? Yo es que no me molesta ninguna publicidad. A ver, yo siempre que veo que es publi de alguien que me gusta... Yo le doy like. Yo le doy like. Share. Hazlo, nena. Yo también. Sí, muy bien. O sea, soy incapaz de ver un vídeo de un creador y si ha conseguido que me lo traga entero, no darle like. Puede haberme gustado más o menos, a no ser que no me haya gustado nada, pero siempre intento apoyar. Y si veo que es una publicidad, digo, like pa' ti. Muy bien. O sea, hay que apoyar. Sí. ¿Qué beneficios tiene que las marcas estén tan vinculadas ahora con los influx? O sea, ¿realmente al sector de la moda esto le beneficia o le perjudica? A grandes rasgos. Súper traicionero esto. Ya sé que no es ni una cosa ni la otra, pero... Ahora hay mucho... Antes era una industria en la que la mayoría de personas eran profesionales y ahora hay profesionales y aficionados. Ya. Entonces, yo creo que aporta mucho porque se ha abierto, ya no es tan hermético y da oportunidades a gente que igual antes no se le habrían dado y puede ser un creativo increíble. Y también hay mucha mierda. Hay mucha mierda dentro de la moda, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, pero bueno, sí. Pero también es complicado decir que yo creo que al final es una muestra de la realidad. Igualmente, antes sería cerrado, pero lo que había ahí dentro también sería una muestra de lo que habría en la realidad. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Habría algún enchufado ahí dentro que tampoco tenía el pajolera idea. Sí. Entonces, bueno, pues puestos a que haya un enchufado que sea porque se lo ha currado y ha generado mucho contenido. Malos. Creo que le estamos dando muchísima importancia a la industria de la moda. Que para la gente que nos gusta está muy chulo, pero a la vez creo que es un bucle que se retroalimenta, se hace mucho más grande. ¿Tú crees? Sí, no sé hasta dónde va a llegar esto. ¿No crees que lo sientes así porque estás dentro? Yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Pero yo creo que... Yo también siento que la moda cada vez es más grande, pero pensaba que es porque yo cada vez estoy más dentro. Ya, pero yo también tengo esa percepción, ¿eh? Pero es que tú también estás dentro, cariña. O sea, estás aquí y tienes un podcast de moda. ¿Qué te pasa? ¿Quién me va? No entiendo, en plan... ¿Sabes? O sea, creo que nos estamos centrando muchas cosas en eso. ¿En qué? En la estética, en la moda, ¿sabes? Creo que ahora giran demasiadas cosas. Pero en toda la historia de la humanidad todo se ha regido por lo bonito o por lo agradable o por lo feo. Y otra cosa es que tú hagas un estudio en bachillerato y el 50% de la gente se quiera dedicar a la moda. Creo que le estamos dando más importancia de la que realmente a la hora de la realidad tendría. ¿Sabes? A ver, a la hora de la realidad, importancia tiene la medicina. Claro, tiene todo. Es eso. Bueno, todo. Es que no sé. Tampoco se puede comparar. Entonces, a mí lo que me da miedo es que nos cargamos la diversidad. ¿Sabes? Como que todo sea beauty, moda. O sea, creo que las redes hacen mucho eso. Hinchan mucho algunas cosas. Sí, por ejemplo, que ahora todo el mundo, si quiere trabajar en moda, es ser diseñador. Y no investigan en que puede ser, por ejemplo, el otro... Patronista. Sí, el otro día una chica me preguntó, Paula, ¿dónde puedo estudiar técnicas de iluminación del tejido? Y le dije, me parece increíble que hayas investigado mucho más allá del ser diseñador. Total. Porque es verdad que cuando hay un show, un espectáculo o incluso una fotografía, afecta mucho la iluminación a cómo se ve esa prenda. ¿Cuántas personas hay interesadas en ello? O sea, con todo lo grande que es la industria de la moda, hay que diversificar. Eso es lo que me refiero. Porque hay muchos puestos. Tienes toda la razón. Y el foco siempre está como mismas personas. Sí, o influencer, o Ana Wintour, o diseñador, o... Sí, sí. Sí, eso es verdad. Y a mí, por ejemplo, de la moda, lo que siempre me había... Esto es muy de señora coñona, pero a mí me encantaba, cuando era pequeña, las películas que iban sobre talleres de costura. Sí, qué mona. En plan, el tiempo entre costuras, por el culo. ¡Qué mona! En plan, ¿cómo se llamaba la otra? Una peli sobre un atelier en París, de una señora mayor que ha sido la directora del taller toda su vida, y de golpe se queda sola y se internece, y la señora cose vestidos. Me encanta esa película. Sí. Entonces yo de pequeña estaba obsesionada con esa profesión. Pero eso es maravilloso. Claro, pues me gustaría como más, no sé, eso, más encanto, más diversidad. Es de todo el rato bombo a... Ya, pero cada época tiene su momento y estamos empezando por glorificar al diseñador y más adelante serán otras cosas. Es como... Venga, hacerse patronistas todos. Yo qué sé, es que es tan complicado, o sea, te entiendo tanto, pero es complicado. Obvio, pero ya está. O sea, sí, y ahora es el influencer. Todo el mundo se guía por ser el influencer y el influencer cuando hay muchísimos trabajos dentro de redes sociales. O sea, puedes estar, mira, por ejemplo, como está Marina, del lado de la publicidad, del lado de las redes sociales, o puedes estar del lado de la marca, del lado de la campaña creativa. O sea, el otro día yo, por ejemplo, conocí a un chico que trabaja en Loeve, y él se encarga de decidir todos los contenidos que se van a hacer de la temporada. Me encanta, sí. Y yo pensaba, es un puesto que nadie se ha planteado tener. Dice, yo voy a decidir qué se va a hacer en redes sociales, yo voy a decidir qué se va a hacer campaña. Hombre, claro, que hay gente que se lo ha planteado tener. Pues habrá gente que no, que no se escucha, que solo sabe el trabajo en Loeve y soy el diseñador o el dependiente. Yo cuando estudié publi, estudié publi porque no me llegaba el dinero para estudiar moda, porque las universidades eran privadas, whatever, y me metí a publi. Pero a mí siempre me ha gustado un poquito, en plan, siempre he tenido como esa apreciación. Nunca he sido profesional, pero en plan, nunca lo he estudiado de manera profesional, pero siempre la he apreciado muchísimo. Y cuando yo descubrí que podía fusionar las dos cosas, ahí me volví tu ruleta. Dije, ah, coño, que puedo hacer redes sociales y puedo hacer anuncios para marcas de moda. ¿Cómo es esa sensación? Pues muy bonita. Ese tema me interesa mucho porque nos centramos en ser una cosa, sobre todo cuando nos dedicamos a las redes sociales. Y es algo que, por ejemplo, yo he vivido mucho estos tres años, que consideramos que para ser profesionales hay que ser solo una cosa. Y luego pienso, joder, las personas somos muchísimas cosas, somos simpáticos, somos antipáticos a veces, somos serios y a veces somos sensibles. O sea, y son cosas contradictorias que nos componen, porque cuando creas contenido, eres influencer, no puedes ser todas las cosas. Entonces, eso yo creo que también es como el next level de a lo que van a ir las marcas con los influencers y la publicidad. O sea, ahora estamos en el nivel uno, producto, producto, producto. Bueno, ya hay algunas que se atreven un poquito más, muy poquitas, pero sí. Un poco más de storytelling cada vez, un poco más de experiencia. Ofrecer otras cosas, es que estamos aburridos ya de todo. Claro que sí, pero porque somos así, somos... Otra vez, otra vez, otra vez. Somos incansables. Y el tema de las fashion weeks... Incansables, qué mentira, no somos incansables, somos cansables. Somos cansinos, que es diferente. Somos cansinas. Influencers en la fashion week, qué onda eso. Porque yo la última vez que estuvimos juntas, había gente que no se podía sentar en los asientos de tanta gente que había. Sí. Qué onda. A ver, yo pienso... Yo tengo una unpopular opinion. Yo creo que todo el mundo piensa que yo voy a decir, no, influencers no, apropiación cultural. Apropiación cultural no, laboral. Intrusismo. Intrusismo laboral. Todo. Y realmente yo opino que la moda cada vez es más grande y caben más personas y también aportan una parte que es esencial. Vale, pero que pongan más sillas. Claro, el influencer de calidad, guay. Y me parece bien, o sea, a mí me parece bien, es que ofrecen información de otra forma. No toda la información tiene que ser igual, la de la revista impresa, con foto, con tal. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Yo que me parece genial, porque además... También te digo... Yo si no, no estaría ahí sentada, en plan... Sí, pero que sea influencer bien elegida. Bueno. Que le quiten de trabajo a una persona por meter a otra persona que no tiene nada que ver. Eso sí que me parece mal. Porque yo también en ese show vi a periodistas que llevan muchísimo tiempo escribiendo sobre moda, que no había sitio, es que no había sitio donde sentarse. Entonces, a mí me parece bien que queramos abrir el show y que entre más gente, pero con más sillas. No sabes la de discusiones que he escuchado yo, estando sentadita... Este es mi sitio. Sí, sí. Y gente diciendo, gente que se dedica a la moda, porque claro, ahí está el conflicto de que están prensa escrita, prensa digital, influencer, comunicador digital, que es como mi caso. Y de repente, igual, los típicos que van cada año a la Fashion Week, que siempre se sientan en tal sitio porque hacen las imágenes, ¿no? Y dicen, ha llegado la niñata esta, decirme a mí que este era su sitio, yo tengo que tener tal, bla, bla, bla. Y es como, tío, si esa persona tiene una invitación y tú también tienes una invitación, es porque tenéis que estar aquí y peleas, no sé. Bueno, a mí la última me pasó... Es que no sé. Una cosa súper divertida en el último desfile. Es que yo no me peleo ni con una señora por un taxi, o sea... No, yo tampoco, me da igual. O sea, yo además es que soy tan enana que a mí literalmente me encabes en cualquier sitio y yo además estaba encantada solo de estar allí. ¿Con poder grabar bien? Efectivamente. Si el stories me queda bonito, yo ya no me... No, eso no. Pero pasa una cosa, y es que a veces cuando tú vas a los desfiles, te dejan como un detalle, un algo, en plan, está tu nombre ahí puesto y... ¿Te lo habían robado? No, a mí, a toda la hilera. Que dices, pero quién... Tipo, qué vergüenza, tío. O sea, ¿quién ha ido metiendo la mano en todos los paquetitos? Eran pintalabios. Sí. Faltaban pintalabios. Lo... El mío, concretamente. Lo... Que me da igual, pero como que cutre, ¿no? Sí, hay gente muy... Además, que si te ven, qué vergüenza. Bueno, está... Ahí la magia, ¿no? Fuiste tú, Paola, fuiste tú. No, no, no sé de cuál hablas. Yo tampoco debía. No, no, no estabas, tú no estabas. Ah, vale, yo ya había muerto. Habías muerto, efectivamente, habías muerto. Bueno, sí que lo he contado, lo subí en el blog. Qué fuerte. No, no, yo no estaba. ¿Qué campañas así recuerdas como icónicas de influx y marcas? Yo tengo una que es relativamente reciente. Porque no todo es malo. No, no, no. Hay cosas que me gustan mucho. Yo este año alabé mucho la campaña que hizo Hugo Boss en la Fashion Week de París con... La Tube Girl. ¿Sabrina se llama? No, sí. Tube Girl, con la Tube Girl del metro. La chica del metro. Qué fuerte. ¿Ves? Este es un caso de persona que se ha hecho súper viral y ha aprovechado el momento en una semana. Y no solo ella ha aprovechado el momento. Ahí me gustó mucho la marca. Creo que estuvieron muy rápidas en... O sea, una persona, otra marca, así de tocha y en Fashion Week no se hubiesen arriesgado a llevar a una persona... Que no conoces de nada, no tiene background en redes. Exacto, que no sabes ni lo que hace. Es muy complicado la ingesión. Y la llevaron a Fashion Week y la pusieron literalmente en el foco con Charly D'Amelio. Hugo Boss justamente es una firma muy, muy, muy avanzada a nivel campañas en redes sociales. De hecho, fue la primera marca que apostó por un mega tiktoker que es Kabilame, que era el tiktoker más... Bueno, ya no sé si es el tiktoker más seguido del mundo. Y fue la primera marca en decir que él era embajador. Que eso es súper, súper top. Entonces, me parece una buena marca como para guiarse de estrategia un poco en redes. Sí, es que a mí me sorprendió porque además luego hacían entrevistas cuando ya salía de Fashion Week esta chica. Claro que le decían, ¿qué será lo primero que hagas? Lo primero porque, claro, ella salió del metro a la pasarela. En plan... Y ella decía, hombre, pues lo primero que haré es contárselo a mis padres que no me ha dado ni tiempo a decirles que estoy aquí haciendo esto. Y fue como, qué guay la marca, qué reactiva y qué bien asesorados. Eso es muy guay también de las redes sociales, que de un día para otro puede cambiarte la vida y puede ofrecerte una oportunidad que te corresponde. Porque en este caso yo considero que le corresponde. Hace un contenido... Tiene talento, en plan, lo hace muy bien, está muy bien editado. La tía le pone un par de esto porque ponte tú a hacer eso. Sí. En plan, ahora sí, claro, cuando ya lo había hecho ella... Claro, pero no, ella fue... Es que el primero solo es un loco. Claro. Pero el primero cuando le sigue uno ya es unido, ¿no? Entonces... Exacto. O le ella. Sí, esa fue muy guay. Luego, otras campañas que tengo apuntadas. Bueno, Road Beauty. Sí, todo. Creo que es una marca que está 100% basada en esto. Sí. En plan, en cómo mover el influencer marketing. Sí. Lo hacen muy bien. Sí. Y a mí me gustan todas sus campañas que ha sacado este año. A mí también. En plan, cookies. Estoy intoxicada. Sí, efectivamente. Yo soy súper intoxicada de Jelly Beaver. Me gusta todo lo que hace. Es que lo hace muy bien en redes. Sí, lo hace muy bien. Se nota que ella es influencer, que ella se dedica a esto y que, por lo tanto, ella está bien asesorada. Sí, porque ella no es modelo, ¿eh? Yo ya no considero que sea modelo. No, no, no. Ya nunca. Hace fotos, vale, pero las vamos a... A mí me parece ilícito y me parece que se le da mejor esto. Sí, sí, sí. A mí me parece que es también. Creo que tiene talento para esto. Sí, a mí también. Me gusta mucho. Go for it, girl. ¿Cuál más? Tengo también apuntada la campaña de este año de Poster Girl. Muy heavy esto. Súper chulo, muy bien hecho. Cindy Wolfie es que, Wolfie Cindy es muy top. Magnética, absolutamente magnética. Sí, súper heavy. Pero ves, por ejemplo, yo creo que esta campaña no la he visto, en plan, no la he visto en tele, no la he visto en YouTube, no la he visto en Poster Físico, que seguramente en Nueva York y en alguna otra ciudad igual estuviera. Sí. Pero la mayoría de la población mundial la ha consumido en redes. Y es una campaña de redes planteada creativamente y de ejecución con el mismo cuidado creativo que si hubiese sido tele o hubiese sido una marquesina. Está muy, muy bien. Esa es muy top. Muy guay. Sí, esa es muy guay. Y que te hayan gustado menos, así para cerrar, siempre tenemos que dar esa cosita. No menos, pero ha habido un par de resbalones este año muy fuertes, en plan de... El primero lo has apuntado tú, pero que yo también lo tenía apuntado, que es Chiara Ferragni, que le ha pasado este año. Ah, con lo del panettone. Era un pandoro, matizo. Bueno, sí. El pandoro, perdón. El pandoro que anunció. Y por culpa de eso se le han caído colaboraciones con marcas muy tochas. Pues ¿sabes qué he visto hoy, justo? Cuando pensábamos que ya había acabado todo el conflicto. Pandoro drama. Sí, sí. O sea, tú pensabas que había acabado lo de Chiara Ferragni con el pandoro esta Navidad. Pues no, amiga. Este enero han subido en un montón de plataformas de reventa los pandoros por más de 500 euros. Se venden la cinta que presenta el pandoro por 200 euros. Es que lo he visto hoy mismo. La compramos para el podcast, lo ponemos aquí. O sea... Aquí. Muy heavy. Se le cayó ayer una campaña muy tocha con Coca-Cola. Sí. Enorme. O sea, ya la tenían grabada, era un spot enorme. ¿Y lo ha contado? Lo ha anunciado Coca-Cola, que ya lo habían grabado, pero que no se va a emitir. Oh, lol. Y una más, para cerrar el cap. Y otra también, que fue un resbalón, es cuando Matilda Dejerf empezó a meterse con los creadores de contenido. Es que, ¿cómo se te ocurre? Es que, amore, no hagas... Y más siendo tú una. Claro, siendo creadora... Es que estás loca, Matilda. Es como... Pues Matilda Dejerf le dio por denunciar a los creadores de contenido, que sacaban dupes de su marca, que es como, pero vamos a ver, si te pegan en una mejilla, tú pon la otra y que no te importe, en plan que eres muy importante. Bueno, pues les denunció y, claro, la gente se le echó encima. Sí. Cerraron sus perfiles en cuentas de redes sociales y, para solucionarlo, o como para remontar esta reputación de marca digital, lo que han hecho es una campaña con la única persona en redes que podía solucionarlo, Sofía Ricci. Ya, tal cual. ¿Qué otra cara? En 2023 te hubiese hecho así un pico en reputación. Pues Sofía Ricci. Pues sí. Se han juntado las dos y han hecho una campaña de Navidad juntas para anunciar los pijamas y los patines de Navidad. Y apañado. Pues está bien elegido. Pues sí. La verdad. Pues con esta unión cerraríamos el capítulo. Corazón de nuestra época. Agradecimientos. Agradecimientos. Venga, pues voy a agradecérselo a Leish, que es nuestro técnico. A Cris, que es nuestra productora. A BCN Radio Hub, que es el lugar donde grabamos. Y obviamente a Código Nuevo por producirnos este pedazo de podcast que tenemos, que va genial y que es la leche. Y podéis vernos cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y cada día por nuestras redes sociales. Dos veces me he equivocado ya. Ya sabéis que los miércoles se va de rosa.